un saludo tengan todos los amiguitos de RETEN Sazaldo que tiene que clasificar de primero obligado porque ahora nos voy a explicar qué pasa con el sorteo y cuándo será el sorteo de la Europa de la Euro con 2024 tengo más cositas que está hablando buen gesto con un chamaco, un fanático de él, otro buen gesto de Cristiano está dando buen gesto, un buen gesto y siguen los problemas también allá en el Marruecos y hay más cositas, mucha gente está al lado de Cristiano, así que vamos allá con el suan, suan, suan Buenas pípanas pípanas tenemos a Cristiano Ronaldo que ya está de vuelta a su país natal, mira la foto ahí emblemática con su gafita de sol, Ray-Ban que te cojo, que te cojo Ray-Ban todo tranquilo, todo sabroso, todo perfecto Cristiano Ronaldo perfecto mira lo que dice aquí, Luis Castro dice también Cristiano Ronaldo es el hombre más importante aquí, todos lo siguen, lo escuchan y son influyentes y son influenciados por él sin duda muchas estrellas nuevas han conseguido su camino y otros vienen a por él el grande, nuestro querido Luis Castro también Alerta24 que es el Twitter más trending que hay de noticias del mundo, puso también lo mismo Oté Pestanel 7, también aquí arriba Alerta Mundial de Estanel 7 el único futbolista del mundo hasta ahora, igual a Marruecos vamos a apoyar la causa, pero también nuestro querido pelagatismo de Hakimi también, por supuesto el marroquí tiene que estar ahí papá, increíblemente como perdió Japón ahora vamos para esta historia vamos para esta historia porque esta historia tiene muy complejamente la historia vamos allá, pues abrenme el PDF este señor, abrenme el PDF ahí, perfecto Euro 2024 la final drago, ¿cuándo será el sorteo? el sorteo puede el sorteo el sorteo será el 2 de diciembre del 2023 a las 18 horas de esta gente, en Alemania en Jambuco, 20 minutos 50 minutos aproximadamente para la regulación por todos los participantes 23 equipos, 20 clasifican vía directa y 3 van al playoff, van a estar 20 equipos ahí perfecto, entonces, ¿qué pasa con el bombo 1 bombo 2, bombo 3, bombo 4? en el bombo 1 va a estar Alemania o sea, ¿por qué nos importa tanto estar en el bombo 1? porque hay que clasificar ya ganando mañana ganando pasado mañana clasificamos perfectamente ya a cualquiera de los 4 de los 2 bombos primero o segundo ya no da tiempo que le diga al tercero porque vamos a estar entre los 11 mejores equipos pero si clasificamos el bombo 1 nos quitamos equipos como Francia como Escocia que está dura como Holanda, Inglaterra toda esta gente que pueden estar en el bombo 1 si tú vas a tener mala suerte asegúrese que hasta el grupo es más difícil entonces, ¿qué tiene que pasar? los mejores equipos clasificados los que más puntuales los que mejor ganados tengan van en el equipo 1 equipo 2 equipo 3 equipo 4 hasta llegar al 5 y aquí se los tengo los mejores equipos del momento Portugal hasta ahora es el equipo number 1 número 1 con mejor puntuación perfecta y con 15 goles a favor 0 en contra después le sigue Escocia con puntuación perfecta 15 goles increíble Escocia es loco esta gente están activados van a ganar el bombo 1 15 goles 15 15 puntos 15 partidos jugados 15 posibles 12 goles a favor 1 en contra así que esta puntuación de Portugal Francia con puntuación perfecta también 15-15 y 11 goles a favor 11 en contra después le viene Inglaterra con 13 puntos posiblemente de 15 el que más goles ha metido 16 goles pero le ha metido 2 así que todavía tenemos los puntos a favor y Finlandia 12 puntos 15 en contra ¿qué pasa? estos 5 equipos van a completar el bombo 1 pam 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 coño pero falta España aquí también vamos a ver los grupitos pero España también estamos contando que a España le quedan 2 partidos por jugar pero igual no puede llegar a 15 juegan 2 partidos más llegan a 6 puntos llegan a 12 puntos y se quedarían 3 puntos por debajo yo creo que España a lo mejor puede ganarle Escocia pero está difícil Escocia que coja Francia y Países Bajos también le hace faltan 2 partidos más a lo mejor los gana y llega a 12 puntos pero toca con Francia se van a quitar puntos de ellos Inglaterra si está un poquito más suelta yo creo que Inglaterra va a llegar aquí lógico que lo que nos conviene que España clasifique que Francia y Países Bajos Inglaterra estén de primero aquí en el bombo 1 que clasifiquen con Portugal en el bombo 1 son 5 plazas para el bombo 1 porque el bombo 2 peligroso cae porque nos puede caer después un maldito grupo contra Francia seguro después contra Italia mi Italia está en tercer lugar que tiene que irse a repechar seguro empató Italia contra Macedonia está empatado a punto contra Macedonia nos va a caer a nosotros que cojamos bombo 1 nos va a caer seguro un duro más difícil el bombo 2 el duro más difícil el bombo 3 y el duro más difícil el bombo 4 es lo que hay es lo que hay es lo que hay pero bueno esa es la historia de Portugal por eso es que Segural he puesto el número 1 y computación perfecta prácticamente tenemos ahí contra Luzerbuco vamos primero por Luzerbuco después vamos contra Eslovaquia a lo mejor perdemos puntos contra Eslovaquia pero mucha gente va a perder puntos ahí así que hay que mantener con esta racha y clasificado ya ya nos quitamos el peso de clasificación pero que obligado está en el bombo 1 como dice aquí la Euro así que ya saben y todos los demás a ser locados aquí la gente de playoffs por aquí abajo Borja no apuesta con Kosovo siempre la apuesta con Kosovo Ucrania la apuesta con Bielorrusia Asepa ya no apuesta con Erbenia y España la apuesta con Gibraltar ahí tenemos algunas cosas que no pueden pasar seguro una de esas cosas nos va a joder a nosotros porque Portugal tiene la mala suerte de que siempre siempre le toca increíblemente cuando empieza la historia empieza el 14 de junio Alemania contra cualquier pelagato ahí y después la final va a ser ojalá tenemos la final el 14 de julio así que vamos a tener un mes bien bonito y sabroso y quien va a estar en ese partido voy a estar yo en la Eurocopa bien bonito y bien sabroso desde el día 1 voy a estar ahí viendo a mi Portugal en vivo y viviendo en la Eurocopa por primera vez en mi vida yo por supuesto voy a estar pero ya Portugal mañana clasifica el pasado mañana clasifica y yo les digo oficial estoy en la Eurocopa se los digo de ahora y empezaré a comprar el pasaje desde ahora y los boletos de ahora desde que llegan el sorteo ya se pueden comprar las cosas los partidos de esa historia así que voy a estar pendiente para comprar todos los partidos los pasos de rumbo a Portugal y octavo de final y a lo mejor cuarto son los que voy a comprar voy a tener predestinado ahí para comprármelo bien bonito y bien sabroso así que ya saben mi gente voy a estar en la Euro 2024 gracias a la vida Dios pienso se han pensado bien seguimos con la pampara ya después explicarles toda esta historia eh hoy Bellingham no pudo meter golitos se quedó una a una contra Ucrania ya tú sabes contra el circuito Bellingham ya empezaron a darle palos este tipo que empezó igual que Cristiano Ronaldo la temporada ya verán los palos que le van a caer a Bellingham en Madrid pero tiene que tener la mente de Cristiano Ronaldo como mismo igualó los números de Cristiano tiene que tener la mente oficial la leyenda Cristiano Ronaldo continuará con la misión equipo nacional en Portugal y lo retratará a rillar aquí tenemos un penalti claro de Argentina miren esto penalti claro esto lo repitieron eso es un penalti claro para quien esté dentro del área eso es penalti claro para Argentina la ultraron hace un penalti a Messi ahí primera vez que le roban a un penalti a Messi con el VAR increíble increíble Cristiano Ronaldo se entrenó hoy con Portugal a pesar de haber sido suspendido del próximo partido está entrenándose Cristiano Ronaldo como capitán ejemplo dando ejemplo pillo se hace uno al mundo tener que esperar una semana para el bicho si o no increíble por aquí vamos a hablar una pila de mierda hablar de todo increíble brother como Cristiano Ronaldo ya estando suspendido en base para esa audición y coger un vacaciones no brother se queda ahí a trabajar con los chamacos y de paso que hace ahí de paso está Talisca allá están todos están ready está Talisca ready está Fofana ready Alestel están ready hoy ganaron y ahí está el equipo está perfecto que bien volvió Fofana pero Talisca volvió y tenemos bichos jugando golf el mejor golfista del mundo right now donde cogió el palo se convirtió el mejor golfista del mundo ahí haciendo unos cuantos tiros bien bonito y bien sabroso con un buen gesto Cristiano también que hizo con un chamba fan que lo vamos a ver ahora mismo ahí tenemos otro más para la colección un tipo de la fórmula que celebra la carrera de la carrera de la carrera ahí está aquí donando sangre dice que duren sangre todo el mundo además se llama por Instagram y por Twitter todo el mundo va a ganar sangre dice una pregunta que le hago a todo el mundo el día que Cristiano Ronaldo se retira de la selección portuguesa seguirás tú apoyando y siguiendo a Portugal en todos sus partidos el 78% no 503 votos y el 21% dice que sí yo creo que lo seguiré viendo tanto como cuando esté Cristiano pero la seguiré apoyando dice Daniel yo sí tuve una bella experiencia allá y sobre todo en Madeira además conviví con Lusitanos por veces me encantaría contarte más Ari a esa gente vale más la pena conocer si este es futbolista portugués así mismo dale cuando quieras o quieras entras a Twitch que estoy en vivo cualquiera de estos días ahí para que entre uno de los más grandes defensores de Cristiano Ronaldo de la historia aquí tenemos a Ryan Guilla hablando de Cristiano Ronaldo en Manchester United se confiaba en Cristiano y luego solo tenía que pasar el balón a Cristiano incluso con Tevez Cole Rooney en nuestro equipo él fue el que marcó la diferencia él fue el que nos salvó cuando estábamos en problemas él era el hombre que ganaba los partidos a más alto nivel los mejores jugadores de la historia son reconocidos durante los grandes partidos lo hizo con nosotros y luego con el Real Madrid y la Juventus es cierto que debe ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia grande Ryan Guilla este tipo era pesado Ryan Guilla era duro capitán fuerte duro serio ahí tenemos que estar cantidad a la a la cultura a la cultura nazarita que bien nos hizo yo se lo digo al principio que ahora nos va a ser bien esto va a ser una limpieza de la alma y la nazar desde el primer día este tipo va dando risa hay días que se disfruta porque pierde eso es normal como nosotros pero el bicho ha estado perfectamente perfecto integrado a la cultura más nos podemos siempre riendo siempre riendo en el entrenamiento siempre quitándole los goles pero riendo después malíscanos y malíscanos super feliz bicho mienta no te retires nunca Cristiano nunca te retires vamos a ver si la euro le da hoy suelta al bicho ahí está en Twitch ojo lo que dice marca hay que tomar decisiones incómodas en el fútbol español dice Abiel Tebas y ojo esta historia dice Basam 13 los rendimientos financieros y marketing del acuerdo Cristiano Ronaldo para el nazar son más altos que el valor de su contrato es decir todo lo que le pagan por promoción aparte del contrato de los 200 millones el nazar por supuesto recibe dinero de Cristiano y de ahí le tiene que hacer una parte bien grande a Cristiano más toda la historia mira lo que pone el efecto Cristiano ojo al tremendo sonpaso de la liga árabe la España brutal cambio de la gráfica radical en los últimos 10 años la liga arábica por ahí abajo haciendo mierda mira mira siempre ha tenido dinero pero es que esta gente siempre ha tenido dinero en su historia y mira aquí la liga 500 millones pam 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 tawata tawata después de Topititapan subieron mil millones millones de euros mil millones de euros mil millones de euros aquí mil 500 millones de euros pam 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 guata guata que pasó de 2022 a 2023 ficharon a Cristiano y le hicieron suanfen suanfen la SPL le metió para arriba con 700 más de 750 millones de euros gastado en una transferencia recuerda que la liga gastó mil 500 millones aquí en la temporada 2018-2019 broder mil 500 millones gastó la liga y después para abajo papá el boom esto fue por culpa de Messi broder Messi acabó con el fútbol de la liga y bajó de 2018-20 que ahí fue donde se fue Cristiano es que esto significa Cristiano Ronaldo esta tabla hay que ponerle un sticker aquí que diga Cristiano se lo voy a hacer se lo voy a hacer rapidito para que la gente lo tenga el efecto Cristiano dime dime que no es dónde está la pampa vamos a ponerlo aquí hacer ahora no sale anda mierda hacer vamos a ver Cristiano Ronaldo el efecto Cristiano nada más y nada menos lo hace tan rápido dos brother lo va a hacer tan rápido vamos brother ahí pam cabeza de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 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 solo la cabeza a ver aquí no aquí 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 vamos a coger esta que esto es de 2018-2019 2018-2019 aquí y después con el saudita nuestra red saudita Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con el alnasal Cristiano Ronaldo con el alnasal esta misma el efecto Cristiano crean o no el efecto Cristiano aquí después de él después de Cristiano bajó bajó drásticamente él empezó aquí él empezó aquí él empezó aquí está aguantando vamos a ponerlo para arriba para que la gente se dé cuenta coño ahí perfecto ya lo tienen el efecto Cristiano ready vamos a ponerlo ya ready para que ustedes vean lo que estoy haciendo efecto CR7 ya lo tengo puesto perfecto seguimos para arriba con la otra noticia vamos primero con esta vamos primero con esta para que vean miren la historia aquí Cristiano dejó en Madrid la temporada 18-19 y esto bajó para abajo completo después que Cristiano dejara la liga Swanson bajó y después que Cristiano se uniera a la liga arábica saudita Swanson subió no hay que ir a a ni hay que ir a a ni hay que ir a a Oxford brother ahí están los números 2018-19 bajó la historia bajó la historia y vamos a ver el gran gesto de Cristiano Ronaldo oigan esto ahí están los fanáticos Cristiano le dice ok y el chamaco se manda a correr dice ahí viene 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 ahí viene toda la seguridad y dice tranquilo, tranquilo no, tranquilo, tranquilo y es tipo déjame abrazarlo brother le da un beso en la cara increíble brother Cristiano está bien aguantando el tirón es que la gente cuando se le acercan bro no se con qué intención viene mira anda sin guardaespaldas nada más hay que un policía portuguesa ¡Ronaldo! ¡ENOS! ¡REGALO BACO! ¡REНАLDO! ¡RENADOS! ¡RENADOS! se tiene una foto pero al final lo peor espere en el final ¡Ronaldo por favor! y los niños diciendo ¡Ronaldo por favor! ¡RENADOS! ¡RENADOS! ¿CRECIANA? ¡RENADOS! 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 grande es que Messi anda con gol de espalda que lo de que le meten golpe a este chamaco, si esto lo hace un fanático de Messi esto es un fanático de Messi, le meten un empujón, fíjate la gente, le metieron un poquito de fuerza y ellos, tranquilos, vamos, vamos vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, a ver, firmó la camiseta, bien tranquilo y sabroso, el chamaco le trae un beso increíble, increíble lo de Cristiano Ronaldo, vamos a ver que más noticias tenemos nosotros pelagato ruso, Cristiano Ronaldo agénita, voto, mira esto, mira, 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 what Ronaldo always do, what the media siempre hace, mira Cristiano Ronaldo hace esta historia, que también lo sacó As, también, pero esto que se hace, esta mierda es la que se hace viral Cristiano Ronaldo tiene voto genital, una inyección en su pene para el alargamiento, brother, en serio, brother esto se hizo viral, pero yo no veo que esto se hizo viral, nomás que en el mundo de Cristiano, nosotros aquí con los otros de Cristiano esto es un falto que factoriza, brother, siempre un hate con el de madre, vamos a ver, con los fans, todos tranquilos, todos sabrosos todos sabrosos, todos bonitos, Cristiano con dovantes, ahí Ana de pelagateando, que más tenemos, no tenemos más nada pues no tenemos más nada, Seferi Nardo, ahora hablamos un poquito de Cuchitinardo, este tipo tiene todas las capacetas todas las capacetas tiene Nacho, todo, que dicen aquí, hace 6 minutos, que pasó aquí urgente, Puzzi, board director, que es esto, que es esto, la junta directiva Pexuri se reunió para discutir y recibir al nasal de manera especial, y recibirlo de la mejor manera, garantizando al mismo tiempo la pretensión de la leyenda de Cristiano Ronaldo hasta su llegada al hotel Perusí, ¿quién es Perusí? Pues Pesepoli debe ser, ¿no? Debe ser Pesepoli, así que hermano, si te gustó el video recuerda que la pampa está más llena que nunca, que de pamparosos, ahí tenemos una cosa completa para que Cristiano Ronaldo tenga el puntaje, ahí tenemos todas las capacetas de lanzarla, esta azul es un abuso un abuso, la azul y la amarilla esta, con todos los punticos, todas las cosas, todas las costuras perfectas, código Arilipilla, tiene 12% de descuento, recuerda la pampa esta mañana de dulce que nunca estamos todos bendecidos, no se vayan a la gente de Twitch, que vamos a seguir un ratico creo que estamos todos más bendecidos que nunca, así que hermano, dale un abrazo automático que la pampa está más llena de dulce que nunca también siempre en todas las redes sociales, entra en Facebook, Twitter, Twitch, entra en Facebook, Twitter, Twitch estamos en Twitch casi todos los días, hablando de los pelados, tu corazón automático, un bye bye porque los tengo en acción, y están huyendo de ellos, y no saben que yo soporto toda la fucking presión del niño barrí a la calle de carro, con hambre, talento, trabajo, ya no soy un don la gente decía que no llegaría, pero me he convertido en un semidio a mi padre se apago dolores que no se superan, por eso me aferro el balón sin discusión, bajo presión, ejemplo de superación sin meter momonas, sin estarme doping pa' estoy a los mismos niveles, Michael Jordan y Tupac saltándome a la universidad, con su fucking fraternidad sin la elite y su apoyo, soy el cabra de cabra